Cerramos los deportes de hoy en Son Son TV Noticias, como es habitual con Deporte Internacional, con el deporte el cual es hoy protagonista, el patinaje. La Selección Colombia de Patinaje quedó campeona en Holanda de esta especialidad. La Selección Colombia de Patinaje Reynón-Hurdy y ganó la pista del Campeonato Mundial de Carreras en Holanda 2018. En la última jornada, el equipo nacional obtuvo dos medallas de oro y dos de plata y se quedó con el primer lugar del medallero general al totalizar 100 oros, 7 platas y 5 bronces. Uno de los puntos positivos para Colombia al tercer día de competencias fue la definición de los cupos a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en donde Gabriela Rueda y Johnny Angulo ganaron el Omnion de sus respectivas categorías tras concluir 5.000 metros más distancia. En las damas, Gabriela fue medalla de plata tras su compañera de equipo Alison Diana Correa, medalla de oro, y superando a la italiana Giorgia Balanzano, bronce. En los varones, Johnny terminó en la cuarta casilla y sumó los puntos necesarios para conseguir su clasificación. La última medalla de oro, la décima en la pista para Colombia, llegó con las damas mayores en la prueba de los 3.000 metros relevos, equipo conformado por Fabriana Arias, Joana Viveros y Kerstik Sarmiento. Las dos medallas de plata para Colombia en este último día de la pista estuvieron a cargo de los equipos relevados de juvenil damas mayores y varones. En juvenil damas, Gabriela Isabel Rueda, Alison Diana Correa y María José Porto. Cruzaron en segundo lugar detrás de la China, Taipei y superando a Corea. En los varones mayores, el equipo colombiano con Pedro Causil, Edwin Estrada y Jaime Uribe fue sentenciado en la línea de meta por Francia, que se quedó con el oro. En esta prueba, el bronce fue para Italia.